Continúan sus sesiones, la 68ª Asamblea General de la ONU en Nueva York, recordemos. Nuestra compañera Isa García, me informan, ya está lista para darnos a conocer por menores de lo que sucede en el plenario. Isa, gusto en saludarte, cuéntanos. Saludos, Raymond, buenas noches. Efectivamente seguimos aquí en Naciones Unidas, donde está la noticia. Esta noche Ecuador hizo una fuerte ofensiva aquí en Naciones Unidas. Ha criticado fuertemente lo que está haciendo la compañía Chevron, que ha causado muchos daños a la Amazonía ecuatoriana. También el presidente Evo Morales, el presidente de Bolivia, habló en una conferencia de prensa. A Bolivia le toca hablar mañana, pero hoy Evo adelantó sus puntos de vista en una conferencia de prensa. Primero que todo, se sumó al posicionamiento que hizo la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en cuanto a cuestionar y condenar el espionaje de Estados Unidos contra su país, contra el gobierno, y el espionaje en general de todas las telecomunicaciones, que incluyeron incluso el espionaje comercial. El presidente Evo Morales dijo que apoyaba lo que dijo hoy Dilma Rousseff, y también habló del doble discurso, así lo llamó, el doble discurso del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que habla de lograr un mundo justo, Rey, al tiempo en que el presidente es uno de los países, se representa uno de los países, o mejor dicho, al país que más ha impulsado la opción militar en Siria. Y entonces el presidente Evo Morales dijo en la conferencia de prensa, pregúntense ustedes hoy, ¿en manos de quién está el petróleo de países que fueron invadidos y atacados por Estados Unidos? ¿En manos de quién está el petróleo de Irak, invadido en el año 2001? ¿En manos de quién está el petróleo de Libia, que también sufrió un fuerte ataque hace apenas dos años? Esa fue la intervención de Evo Morales en conferencia de prensa. También escuchamos, Rey, las palabras del discurso del presidente de Uruguay, José Mujica, un discurso muy profundo, que aborda todos los aspectos, incluso de la vida del ser humano. Pero lo más importante, a mi modo de ver, es que el presidente Mujica dijo que hoy por hoy, a su edad, carga sobre sus hombros un peso muy grande, el peso de la necesidad, el peso del colonialismo sobre las Islas Malvinas. Por eso defendió a la soberanía de Argentina sobre estas islas. Y también dijo que cargaba el peso del bloqueo económico de Estados Unidos contra ese caimán, así dijo, contra ese caimán que es Cuba. Aguiza, aprovechamos la oportunidad de que te encuentras precisamente en el lugar de la noticia. Las imágenes lo revelan, ya cae la noche sobre Estados Unidos. ¿Qué se espera para las próximas horas? Porque la asamblea continúa sesionando. Efectivamente, quedan cuatro oradores, entre ellos el discurso más esperado es el de la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, que con toda certeza hará un fuerte reclamo sobre la soberanía de su país sobre las Islas Malvinas. Este es un discurso muy esperado. También se espera que la presidenta Kirchner, obviamente, también cuestione el espionaje de Estados Unidos en todas las partes del mundo. Para mañana, bueno, los discursos más importantes para América Latina, Rey, son los discursos del presidente de Bolivia, Evo Morales, y también del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Acabas de ofrecernos entonces un resumen de lo que ha sido la jornada de hoy. Y, Aiza, muchísimas gracias. Sabemos que en las próximas horas estarás muy pendiente de lo que acontezca en el interior de la Asamblea General de la ONU. Hasta pronto, Aiza. Aiza García, nuestra compañera desde Nueva York, nos informaba. Y seguimos reflejando el tema a través de la pantalla de Telesur. Gracias, señor presidente.